Soy Quindú Medall, poeta, músico, escritor, analista en recursos humanos y relaciones laborales, trotamundos, efecto de las circunstancias. ¿Hace cuánto te dedicas a la poesía? Desde los cinco años a hacer poemas. ¿Por qué? Porque un día escuché una canción y quería agasajar a mi mamá en el Día de la Madre. Y lo primero que le hice a mi mamá propio fue un poema. Estabas desarrollándote en tu profesión, una carrera que habías estudiado. ¿Qué pasó para que luego te vuelques al 100% a la escritura? Después de una oficina gigante con números y un montón de cosas y un montón de caretajes, encontré que podía descargar, un método de descarga era escribir. Entonces empecé a escribir, escribir. Me libré. ¿Te fuiste? ¿Decidiste que hasta ahí llegabas? ¿Qué hiciste? Bueno, tuve que diversificar. Yo pensé que iba a conseguir trabajo rápidamente y ya voy para el segundo año prácticamente de no poder conseguir un lugar para desarrollarme en mi profesión. Lo primero que hice fue hacer saumés. ¿Vos con tus propias manos? Con mis propias manos salían así, mirá, trociditos así. Después salieron derechitos. ¿Cómo sabías hacer sauméreos? ¿De dónde salían? No, no, tutoriales, gente, amigos que son artesanos. Fueron varios meses de morirme de calor, morirme de frío y vender los libros en la calle también. ¿Cuánto cuesta el libro? El libro en editorial está a 350 pesos. ¿Y de esos 350 pesos cuántos te quedan a vos? La mitad. ¿Y cuántos libros más o menos se venden en un buen mes? Y en un buen mes se han vendido en la editorial 10 libros. ¿Vendés más libros y salís vos personalmente a vender a la calle? Y en la calle vendí aproximadamente por semana entre 30 a 40 libros. La gente fue muy generosa y se paraba mucho y reparaba mucho y hay mucha gente que es amante del poema, mucha gente. ¿Y las redes sociales te sirven para dar a conocer tu obra? Me sirven bastante, sí, sí, me sirven bastante. Para acá y para afuera. Ahora, ¿cuándo ese amor por los poemas se convirtió en un medio de vida? Si vamos a la parte económica no es todavía un medio de vida, porque es una ayuda económica quizá. Un rebusque. Un rebusque. Gracias a la generosidad de una persona que gustó de mis poemas y que dijo, bueno, no vamos a poner un mango, pero lo vamos a editar. Después de haber golpeado puertas en un montón de lugares con mi prueba de galera y los poemas que yo quería que me publiquen, que son 68 poemas, que es tipo una antología de toda la vida. ¿Cómo se consigue tu libro si alguien lo quiere comprar? Bueno, puede ser por interneo, pueden ir a Yacuti Corrientes, que ahí está la editorial donde lo venden, Duncan. ¿Y cómo se vincula el amor por los poemas con la música? A veces las composiciones salen acá, en esta sala que vos ves, que es nuestra sala, que también la utilizo para trabajar, porque vienen amigos y me dejan unos mangos. ¿Te alquilan la sala de ensayos? Sí, por así decirlo, me alquilan la sala de ensayos, primeramente amigos, otros conocidos. O sea, que esto es un segundo rebusque también. Esto es un rebusque también, esto es un rebusque. Fui comprando de a poquito. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, estar acá en la sala de ensayos? Y mirá, no cobro muy caro. Yo creo que si me pueden dar 250 por hora, estamos bien. ¿Se mueve bien gente? Bajó en un 60% en estos tiempos. ¿Puedes improvisar ahora un verso así de la nada? Puedo decir que en las montañas los osos graman, me hacen acordar a tus ojos, reina en cualquier castillo, hasta en el mío de arena, no podrá tirarlo al viento ni arrastrarlo a la marea. Hasta ahí. Muy bien, me encantó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!